Este es el nuevo Mega del DJ, Sergio Tucumán ¡Pula potencia! Ya me quiere besar, esa chica ya me quiere besar Una vida equiparante que no está sufrir ¡Ay, ya! Llega me tomo un poco de su poco de ahí Y la fin del terremoto no la puedo perder ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Que solo contigo tengo felicidad Quiero que levante la mano y de arriba Quiero que levante la mano y de arriba ¡Uno, pa, dos, pa, tres, pa! ¡Riviente ese cumbia! Tengo el corazón muy triste Y ese tanto que sufrió ¿Cómo se parás a ver si te tengo que olvidar o si te tengo que esperar? ¿Cómo pude permitir que jugaras con mi favor y te acumularás de mí? Jugaste, 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 jugaste y ganaste mi rumbo Te juro que no me di cuenta, solo un montón de segundo Jugaste, 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 jugaste que me engañabas Y desde que mucho me amabas, fueron solo palabras Música Quédate aquí, a mi lado Tú eres para mí, para que siempre yo Quise entregarle mi amor Siempre soñé, pero no imaginé Que te quitarías en mí Porque tú deseabas lo mismo que yo Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa Y mi corazón te ama Ven mi amor Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa Y mi corazón te ama Ven mi amor Y mi corazón ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Te quiero decir, no sé cómo seguir Las flores del caldín, tu rosalina y casi Estás llorando junto a mí, porque pensamos solo en ti Te paso a contar, ya anoche te soñé Y hoy me quise despertar, de mi triste realidad Tu gato está bien, nuestros amigos también Tu ropa en el placar, enciendro en el mismo lugar Esta es la última carta, que yo escribo para ti Esta es la última carta, rompela Guárdala, guárdala en tu corazón Esta es la última carta, que yo escribo para ti Esta es la última carta, rompela Guárdala, guárdala en tu corazón Exclusivo DJ Sergio Velázquez Mueve tus cadenas, mueve tus cadenas, mueve tus cadenas Y sentas el ritmo de esta cuya sin igual Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando En tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te temé Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño te voy a muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me va a sufrir Música Quiero que esta noche bailemos esta tuya Mover, mover y mover el pasito al derecho y al revés Mueve tu cintura, no la dejes de mover Baila este ritmo que te hace entretener Esta noche es nuestra para bailar este ritmo saldo son Cantaremos juntos hasta que amanezca su señor Esta es mi cuña, la que hoy llora el canto con amor Este es el momento de gozar de este ritmo pura Quiero que esta noche bailemos esta tuya Mover, mover y mover el pasito al derecho y al revés Mueve tu cintura, no la dejes de mover Baila este ritmo que te hace entretener Baila, baila Cumbia, cumbia Y tienes el regalo que yo te prometí La forma bonita que pude conseguir Y una tarjetita en donde te escribí Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz Que nos cumplas feliz, feliz Que nos cumplas feliz, feliz Que nos cumplas feliz, feliz Es mi condena el amor del amarte Es mi condena el amor del amarte Es mi condena el amor del cantarte Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz Que nos cumplas feliz, feliz Cumbia, cumbia Música Que triste canta hoy mi voz Canto sale con mucho dolor Ayer tu corazón me abandonó En esta noche solo me dijo Tengo que acostumbrarme a estar sin voz Me siento como muy herido Me siento como muy perdido Es culpa de ese malo corazón Que el mío ha intentado y lo dejó Mi vida ahora no existe sin su amor Que se puede hacer Si él no te quiere Olvídalo Y ya Que no te importe Quiero verte más herido Quiero verte más con frío Eres débil y no puedes ya luchar Con ese amor Yo quiero que vivas conmigo Olvídate de esos caprichos Hay miles de corazones por amar Olvídalo Olvídalo Goza, goza Baila, baila Goza, goza Toda la noche Baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza Toda la noche esta cumbia sabrosa Que baila mi gente Y arrolla tu cuerpo Cariño Otro muchacho dice Siente un cariño Quiero buscando un grito Por no llorar Si el tiempo da razones A ti te digo Que me dejes quererte Ya se caramarte Para que más Borracho en las cantinas Pasó la noche Y vengo a ser chica Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Que solo estima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré 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 Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Y bueno, todo el mundo, haciendo palmas Porque aquí, estás orando ¡No te loco! Amor, baila para mis calles, estoy mirando Y el amor, que te estás notando Y a poquito más suavecito Amor, baila para mis calles, estoy mirando Y que estoy gozando Baila bonita, puedo ver a tu cara Y me gusta el calor en tu carita Baila bonita, que yo te voy a besar Y saldita, baila, baila Baila bonita, que baila la cumbia Baila bonita, que baila, que baila bailador Baila bonita, baila bonita, que baila, que baila, que baila Llegas muy triste, y estuviste llorando Luego me cuentas, que lo sigues amando Puedes contar de ti, soy tu amigo sincero Yo no podré decir cuánto, cuánto te quiero Porque lo amas a él Y sigues estando enamorada Aunque sepas que siempre te engañaba Y sigues estando enamorada Pero te olvido y no siente nada Y yo soy quien te quiere a ti Enamorada Y no te lo puedo decir Enamorada Yo quise darte todo, todo de mi vida Sé que de mis adentro es lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte vía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Mejor de más luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota Grinchando que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Tu alma motivar En amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no te diste a mí ¿A quién le darás todo lo que no te diste a mí? ¿Quién dorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no te diste a mí? De noche cuando despierto Pienso que otro dueño tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos desbordan canto La pena me va matando Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que trato y obligo A mi mente que tanto olvide Lo único que consigo Es que cada momento grite Loco estoy Loco por tu amor Loco voy Volver a tener Esos labios Que con tanto ardor Fueron míos Más hermos que ayer Loco estoy Loco por tu amor Loco voy Volver a tener Esos labios Que con tanto ardor Fueron míos Más hermos que ayer Más hermos que ayer Más hermos que ayer Me pines Que apague la luz Acaricio Y en las de amor Me besas Y yo muero por vos Muero por vos Hace frío Y afuera llovió Pero aquí contigo Me quema el amor Ya es muy tarde Mejor sale voy Me dices Y si lo llamo Y si lo llamo Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Sigue la fuerza y el grito Para todos Esto es Rácula Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Que tu no pude darle en su amor Te lo dije corazón Que ya se encontró tu amor Por favor no hiciste más Quizás ya no volverás Ya verás corazón Ya verás Te olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Seguro de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Seguro de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Ahora sonando un ritmo para vos Sergio Velázquez DJ Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que tú eres tan fuerte soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tienes la razón De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que soy tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que soy tu amor Yo no soy nadie Tienes con la palma 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 Escucha Tierra santo Con todo el sabor La nueva luna Tienes con la palma 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 Sale a caminar, una noche hermosa pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar Enloquecerá, enloquecerá Les quiero contar, que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar Todos juntos, ahora a ver Iluminará, iluminará, iluminará la nueva Iluminará, iluminará, iluminará Iluminará, iluminará Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se está marchitando Luna roja en el desierto, desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto, te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro, quiere me hasta algún momento Yo no sé qué está pasando Yo no sé qué está pasando Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se está marchitando Como una roja en el desierto, desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto, te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro, quiere me hasta algún momento Lo que ha crecido poco a poco Ahora se está marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco Ahora se está marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Gumbia Gumbia Amar, amarte de a poquito Abrazarte despacito A la horita del mar Besar Besarte, besarte mi amorcito Y que me digas a lo mío Lo mucho que me vas a amar Y cuánto había esperado para estar Abrazarte besándote al final Tus pasos y caricias extrañadas Te miraba y no nadie nada Por miedo que me rechazaras Por suerte estaremos juntos hasta el final Amar Amar, amarte de a poquito Y que te dé de a mil besitos Y que me pidas muchos más Amar, amarte es tan bonito Ese no son sus dos oídos Y no te importa nadie más Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Seguimos con las palmas Chiquilina Chiquilina Yo te quería Chiquilina Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Y se marchó Este es el nuevo miga del Big Day Sergio Tucumán Chiquilina 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 Esta noche quiero ver La gente que le gusta la joda donde está Quiero que te muevas, chiquita Quiero que te muevas Quiero, quiero Quiero, quiero Chiquilina 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 A mi highlight Lo que soy Si no hay muchas cosas, eso que me está pasando, no es lo malo ni cualquier cosa. ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que a lo mejor sigo soñando? Quiero verte para sin preguntarte, si contigo lo mismo está pasando. ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que a lo mejor sigo soñando? Quiero verte para sin preguntarte, si contigo lo mismo está pasando. Quiero verte para sin preguntarte, si contigo lo mismo está pasando. Quiero verte para sin preguntarte, si contigo lo mismo está pasando. ¡Vamos! Quiero verte para sin preguntarte, si contigo lo mismo está pasando. Quiero verte para sin preguntarte, si contigo lo mismo está pasando. Quiero verte para sin preguntarte, si contigo lo mismo está pasando. Música Música Que suene la conga, que suene el timbal Que suene la conga, que suene el timbal Que suene la conga, que suene el timbal Conga, timbal, conga, timbal Oye, mami, que se ha cansado Música 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 Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Me invito a bailar un hombre Yo acepté a bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso cierta cosa Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Pero es muy insistente Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Pero es muy insistente Yo soy mujer decente La punia tarda su pasión Música 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 Que levanten la mano Que levanten la mano Que levanten la mano El novio que yo tengo Cuando me da besitos Me pide que le pegue Un viejo chuponcito Un viejo chuponcito Un viejo chuponcito Me pide que le pegue mi lindo noviecito Muy cerquita a mi casa Yo tengo un besinito Que también se lo pasa Viviendo un chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Se lo pasa viviendo Mi pobre vecinito Que chuponcito, chuponcito, chuponcito Más abajo y más riquito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito, más abajo y más riquito La vida que te traigo que es un ritmo sin igual Es pa' que tú la bailes y la goza sin parar La vida que te traigo que es un ritmo sin igual Es pa' que tú la bailes y la goza sin parar La cumbia que te traigo que es un ritmo sin igual Es pa' que tú la bailes y la goza sin parar La cumbia que te traigo que es un ritmo sin igual Es pa' que tú la bailes y la goza sin parar Mueve tus caderas, mueve la tri negra Mueve tus caderas al ritmo de tu compás Mueve tus caderas, mueve la tri negra Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual Mueve tus caderas, mueve la tri negra Mueve tus caderas al ritmo de tu compás Mueve tus caderas, mueve la tri negra Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual Mueve tu cinturita negra Mueve tu cinturita al ritmo de este compás Siente la sabrosura que te traigo a bailar Mueve tu cinturita al ritmo de este compás Siente la sabrosura que te traigo a bailar Mueve tu cadera, mueve la chinega Mueve tu cadera al ritmo de este compás Mueve tu cadera, mueve la chinega Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual Mueve tu cadera, mueve la chinega Mueve tu cadera al ritmo de este compás Mueve tu cadera, mueve la chinega Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual Oye, hace un brincaíno, brincaíno mamita Mueve tus caderas, mueve la chinega Mueve tus caderas al ritmo de ese compás Mueve tus caderas, mueve la chinega Que sientas el ritmo de pastime a sin igual Mueve tus caderas, mueve la chinega